¡Suscríbete! Bueno, obviamente nos vamos a estar despidiendo Como lo hacemos todos los días viernes Con un tema muy, muy aniejo Pero que seguramente usted la debe estar pasando muy bien En el lugar que esté mojándose los piecitos En algún lugar que tenga agua Ahora sí, la señorita Dana Gipsa Fuerte el aplauso, ¿cómo anda, Gipsa? Muy bien, con mucho calor, está yo el verano, 10 de enero ¿Dónde está? ¿Está acá o está allá? Al mismo tiempo, en todos lados Al mismo tiempo, está allá y está acá, bien, perfecto Usted también, ¿no? Yo ya estoy acá, exactamente No me puedo desconectar, así que voy y vuelvo Pero ya el lunes vuelvo a estar acá El lunes ya estoy nuevamente acá ¿Estás acá y allá? El lunes estoy... No, no, acá, acá, acá El lunes ya estoy acá, regreso Con los pies acá en Argentina Ah, sí, es firme, sí No, es igual, no me voy fuera de Argentina Pero en Capital Federal Está bien Bueno, ¿cómo ha pasado el año nuevo, Gipsa, allá? Bien, allá, ¿sabes? Como que no se festeja mucho No es como acá Porque dice que nosotros tenemos otro año nuevo Exacto Entonces la gente no le da mucha bola Es como más o menos... Ah, claro No tiene nada que ver No, no, sí, más o menos No nos hace nada La gente se junta Está bien, pero me imagino que debe haber turistas como usted Que en la Tierra Prometida Van a pasar el año nuevo ahí Que no tiene nada que ver quizá con una cuestión religiosa, ¿no? Sí, pero no se hace gran cosa No se hace gran cosa Hay majo de acá que allá, claramente Sí Yo igual como me fui con un grupo de jóvenes de Argentina Nos juntamos todos en el hotel Compramos algo de tomar Algo para brindar Bueno, sí, claro Últimos música y hicimos nuestra fiesta Bien, muy bien Pero no, en el país no es como que acá la cuenta regresí a juegos artificiales No, no, no existe Bien, perfecto Re tranquilo Kips, acá me está diciendo la producción se hizo los deberes Hice los deberes Muy bien Yo, eh, hay un... Ay, me gusta la música de fondo A ver, chúbalo un poquito Se baila así esto, ¿no? Algo así Es más filomba esta, pero sí Ahora arranca rápido Yo tenía un compañero de la facultad Sí Que no lo voy a nombrar porque no es santo de mi devoción Sí Que tenía un grupo de música Que iba para la festividad de judías ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, no sé cómo se llama Bueno ¿Mi amigo? No sé cómo se llama No, la banda no lo sé La banda No, mi amigo, perdón Mi compañero Bueno, y hoy hice los deberes Pero le voy a dar una introducción A los deberes Es que hoy voy a hablar sobre las princesas y Disney Ah, hablábamos eso hace un tiempo atrás Hace un tiempo atrás, sí Que había quedado pendiente un video Un videito que quedó pendiente, sí Estamos en un tiempo que somos todos progres, liberales Siglo XXI Y todavía seguimos viendo las películas de Disney Y La Geniciente y La Sirenita Que muestran un estereotipo de princesas Donde hay un machismo muy presente e idealizado Anoréxicas también Anoréxicas, es verdad Es verdad Como un estereotipo inalcanzable Sí, exacto Las Barbie, los Ken Así que voy a... Vamos a mandar el videito introductorio Y después vamos a hablar del tema Salvo la sipolitaqui, ¿no? Eso hay que tener en cuenta Las princesas son boludas Porque yo pienso que Murán es muy fuerte Es muy fuerte Pero las otras dicen Ay, rescatame, rescatame Son medias boludas Y en vez de ir Intentar, intentar Y si no sabe Intentar, intentar Y hacerlo Espera el príncipe Porque sabe que lo va a rescatar No, seguro viene Un señor y le da la manito Un señor hace la parte de él Y ella hace su parte Porque siempre hay príncipe Y hace todo él Que ella, que la pibita Haga su parte De... De Genia O si no, si no viene nadie No te quedes ahí Trabada Esperándolo Hacía algo Y Murán A primas le pegan Le encierran una torre En vez de esperar a su príncipe De la ventanita Va y va y va Y va y va Y... Y... Y lo hace Y pasa Y después Como ella fue tan duchadora El mundo le agradece Y ahí tiene un novio Pero porque Un novio No porque De buena suerte Porque Ese chico Dijo ¡Ay! Que duchadora Yo quiero tener Una novia así Y ya tiene Y a cambio Las otras Están así ¡Ay! Dicen los pajaritos Los pajaritos Como si cuando le hagas El príncipe Está como así Obligado A estar con la otra Y como que Dice Yo no quiero estar Con una boluda Yo quiero estar Con un dirigente Que de las cosas Pero El cuento Me obliga No me gusta Este cuento No me gusta Quiero estar con Una señora Inteligente No con una boluda Bueno Los niños de hoy Esta Esta es la futura Generación Que yo quiero En mi país Que las chicas Están todas Como Yo creo que mi hija Sea así Yo la quiero adoptar Yo creo que me nazca Así No sé cómo hacer Habla bien Voy a citar Una frase De esta nena Que dice En vez de ir Intentar Y si no sale Intentar Intentar otra vez Esperan al príncipe Porque sabe Que la va a rescatar Siempre el príncipe Hace todo Lo que la pibita Siempre el príncipe Hace todo Que la pibita Haga su parte Es una genia ¿Qué opina usted Del video? Sí Me parece un poco fuerte Los insultos Que hace la nenita Con la poca edad Que tiene Sí El análisis Está muy bien Está muy bien El análisis Es perfecto Sí Es muy graciosa La chica Tiene carisma Sí Sí Aparte con los anteojitos La hace como más Más simpática Más linda Más intelectual Es una nena Sí, claro Y yo el otro día Subí una foto A las redes sociales Donde estoy jugando El fútbol Con el título Sí, es verdad Las princesas son unas boludas ¿Cómo? Uda Sí Ah, las princesas Son medias navas Pero De esto quería hablar hoy Sí, bueno De lo que las películas De Disney nos venden Nos arruinan la vida Nos venden como Un príncipe azul Que nos viene Que nos va a enamorar Lindo Perfecto Como Ken Todo trabado Musculoso Cuando la realidad Es feo Panza y olor a escabio Esa es la realidad No Usted es un príncipe azul No sé si azul Estoy de blanco No tienen No tienen Pilos los Ken No tienen bigotes No tienen Son lampiños ¿Viste? Bueno No, no está bien No voy a mostrar No voy a mostrar Una vez hicieron un estudio De pasar las proporciones De los Barbies Y los Ken A proporción real Y dicen que la cintura De Barbie no existe Bueno, salvo le digo Salvo la sipolitaki Salvo la sipolitaki Sí, es la excepción Vicky sipolitaki Es la excepción a la regla ¿Cómo la conoce? Vicky sipolitaki Sí, bueno Que sea tonta No quiere decir Que esté re buena Ah, bueno, bueno Hay ciertas cosas Ciertas cualidades Que no me... Ahora, por ejemplo En Disney Podemos ver a la sirenita Sí La sirenita estuvo 16 años abajo del mar Y sale con el pelo Lacio y sin frizz ¿Dónde te hiciste el alisado? No, no Explícame Las puntas perfectinas No existe eso Por favor O sea, si no tenés frizz No sale con el pelo mojado Nada Tienes pelo seco Toda perfectina Plancha de... Increíble Con el hopo ahí Sí No, no Ahora Después La bella durmiente Por ejemplo Sí Estuvo 100 años durmiendo Y después va al príncipe Y la quiere besar ¿Sabés el aliento Que debe tener la bella Durmiente Después de dormir 100 años? Pero tremendo ¿Cómo hacés Para que te quiera besar Alguien después de 100 años? Y aparte el príncipe ¿Cómo sabe que le gusta? Si está durmiendo ¿No la conoce? ¿No conoce la personalidad? ¿No la conoce? Claro Ah, digo ¿Cómo duerme la siesta? Pero cuando me pasaba Me pasaba Ah, ok Cuando estaba en novia Ah, hipotéticamente lo hiciste Claro Ah, estaba en novia antes No, no lo conocés Ah, ok No, no Mentis Bueno, entonces Sigamos Después Sí Blanca Nieves Sí Blanca Nieves No, Cenicienta es la que limpia Cenicienta es la que limpia Blanca Nieves Sí La de los siete nanitos Cenicienta Tienes que estar puteando Diciendo ¿Por qué no está el tipo Haciendo esto? ¿Y por qué hoy me tocó a mí? No a él La mina canta canciones No transpira No transpira O no hace calor Donde vive quizá ¿Por qué no es un día cada uno? La mina siempre está feliz No tiene nada que hacer De la vida y barre Sí Peinada Peinadita Pero no transpira Eso sí Sí Después Uno La princesa se pelea Con el príncipe O con el malo Que la quería por la plata Y al toque Y conoce al pibe ideal Al con el que se va a casar Que la quiere por como ella es de verdad Yo me peleo con un pibe Estoy Estoy Pará Cinco días en cama No me muevo llorando deprimida Doble turno de terapia durante seis meses Yo no puedo volver a estar de novia Por un montón de tiempo más La piba ya el toque No, conoce al príncipe azul Gips Si viene un príncipe azul Rubio De ojos claros Trabado Con plata Con un caballo Todo deporte Perfumado, etcétera ¿Qué le dice a nadie? Que no es de verdad No Que esa persona no puede ser para mí No le gustaría Eh, no No mentís No, no, no No para Pero le dice que usted no va a tener que barrer nunca No va a tener que trabajar Como que tan perfectito para No va tan perfectito Pero no va a tener que trabajar nunca No va a tener que barrer Tiene toda la tarasca Que tiene toda la tarasca Gracias, Jaycey A mí me gustan más los que salen Se ponen en pedo Van a recitales Transpiran Barbudos Para después cambiarlo por otro Estar seis meses en terapia, etcétera Para después cambiarlo Para que después usted no se banque Hay un tema Hay un tema No recuerdo El rock nacional Que dice Lo que tanto te gusta Lo que más me criticás Sí Sí, sí Es verdad que somos un poco así No Pero eso es lo que Un poco Pero eso es lo que enamora No al amigo bueno que te da todo lo que querés Sino al malo ¿Tiene algo más? Sí Después todas las películas Terminan en casamiento ¿No? Es como que Todo Es verdad Sí Todo es como Primero que están creando una generación de todas chicas que quieren casarse de blanco Sí Y ahí voy a hacer un asterisco Blanco que representa la pureza ¿No? Sí Como que te casaste virgen Ponerlo Bueno Sería la idea ¿No? O fue la idea en realidad Como Sí ¿Por qué todas se casan de blanco? Después Ya está Ya Pasó de moda el casamiento Ya O sea Muy pocos Los gays se quieren casar Las lesbianas Pero ya Los religiosos Pero ya Las personas así Jóvenes 25 No se quieren casar Y los gays y las lesbianas porque es nuevo Claro Porque Es como la liberación Claro Exactamente Y hay que hacer valer el derecho Y que está muy muy bien Sí El derecho igualitario Una más Y después Bueno después del casamiento Es como que ya está Termina la película del casamiento Ahí es cuando recién empieza todo Ahí es cuando te tenés que bancar Los pedos Los Tenés que cocinarle Los calcuncillos palometeados Bueno Ahí recién empieza todo De esta manera Amigos Les agradecemos a todos Por habernos acompañado Gracias Dana Gibbs Un placer Siga disfrutando de sus ocasiones Nos vemos a la vuelta Que tengan ustedes un muy buen fin de semana Una muy buena noche Gracias como siempre por acompañarnos Nos encontramos el día lunes Y nos despedimos con esta canción Que seguramente usted la debe estar disfrutando La solas y el viento La solas y el viento La solas y el viento